Al mediodía, a la tarde de ayer, falleció don Jesús Santos Méndez, exdirector del Ateneo Fuente, exsecretario de Obras Públicas del Estado y también exdiputado local, maestro universitario en muy diferentes instituciones, un hombre bueno y un saltillense ejemplar. Veamos la información. ¡Gracias! Un día coincidió con la fecha de su cumpleaños y para festejarlo, 800 jóvenes le cantaron las mañanitas en el Paraninfo. El 30 de octubre de 2017, en ceremonia solemne por el 150 aniversario de la escuela de bachilleros, la institución le entregó la presea grandanés en reconocimiento a su calidad humana, su labor docente y por ser un egresado distinguido del plantel. La primaria la cursó en el Colegio Avilés, la secundaria y preparatoria en el Ateneo Fuente y la carrera en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México para luego ejercer la profesión en el sector público y privado, además de ser diputado federal. Fue director general de Obras Públicas en el Gobierno del Estado, jefe del Departamento de Costos y Presupuestos en el Programa Federal de Construcción de Escuelas, residente de obra en la Dirección de Aeronáutica Civil, miembro del Consejo Consultivo del Infonavit y presidente fundador del Colegio de Ingenieros Civiles de Saltillo. Además, impartió clases en la Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Tecnológico de Saltillo y la Universidad Autónoma del Noreste. Casado en 1960 con María del Socorro Lara Ramos, tuvieron seis hijos, 17 nietos y varios bisnietos. Don Jesús Santos Méndez falleció a los 87 años. Con imágenes de staff y edición de David Rivas para Telezócalo, Ernesto Acosta Sosa. Lamentable el fallecimiento del ingeniero Santos Méndez. Sus restos están siendo velados en el Complejo Renacimiento, en la Capilla Oratorio, y nos informan que es muy posible que le realicen un homenaje de cuerpo presente en el Ateneo Fuente, pero todavía no hay una hora determinada para este homenaje. Y de ahí depende también la misa de cuerpo presente y su posterior inhumación. Sin duda alguna es una pérdida sumamente lamentable para la vida universitaria, la trayectoria universitaria de nuestra región sureste de Coahuila. Un hombre bueno, sumamente trabajador, un profesionista honesto, responsable y un gran maestro universitario. Así es, ateneísta, imagínate, de hueso colorado.